Hola, bienvenidos de nuevo a un video de sinapsis. El día de hoy vamos a platicar sobre uno de los anticonvulsivantes que nos han estado pidiendo en los comentarios anteriores. Se trata de la lamotrigina. Bien, solamente a manera de recordatorio quisiera que observáramos esta imagen en la cual observamos una neurona presináptica que se está comunicando con una neurona posináptica. ¿Qué está pasando en esta ilustración? Bueno, la neurona presináptica ha recibido un impulso, en este caso un potencial de acción se ha generado, puede ser por muchas causas que no ahondaremos en este momento, pero ha aumentado el voltaje que posee esta neurona y esto ha hecho que se libere a través de las vesículas, se liberen diferentes neurotransmisores al acercarse al botón presináptico, bueno a la membrana presináptica. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Se está liberando un neurotransmisor y se está mandando la información a la neurona posináptica, la cual va a estar recibiendo esta información a través ya sea de receptores que pueden ser metabotrópicos o receptores ionotrópicos como este que vemos aquí. Bien, los diferentes anticonvulsivantes se basan o funcionan alrededor de este sistema en el cual la neurona presináptica por alguna razón aumenta su permeabilidad al sodio, es decir, se genera un potencial de acción, libera un neurotransmisor y hace que la neurona posináptica pues sea estimulada. Entonces, los diferentes anticonvulsivantes que tenemos van a actuar en diferentes partes de todo este mecanismo que les he comentado hasta ahorita. Por ejemplo, como ustedes recordarán, el levetiracetam actúa justamente en unas proteínas que van a, que ayudarían, funcionando de forma normal esta sinapsis, ayudarían a llevar al neurotransmisor a la membrana presináptica, ¿no? Por lo tanto, el levetiracetam pues inhibe este acercamiento de las vesículas presinápticas a la membrana presináptica y por lo tanto no puede mandarse la información que queremos enviar. O en este caso no puede propagarse una crisis epiláptica ya que las neuronas pues están, están siendo inhibidas a través de este mecanismo. Bien, la lamotrigina actúa en un sitio muy especial, actúa en los canales de sodio que se van a encontrar a nivel de la neurona presináptica. Vean aquí, como yo les había dicho hace un momento, el botón presináptico necesita recibir un potencial de acción, es decir, debe de aumentar su permeabilidad al sodio, debe de volverse muy positiva, como vemos aquí, y de esa forma los diferentes neurotransmisores que se encuentran en el botón presináptico van a ser liberados a través de la membrana presináptica y van a ir a ejercer su efecto hacia el receptor al que se afín ese neurotransmisor que se ha liberado. Ahora bien, ¿dónde actúa la lamotrigina? Actúa en los canales de sodio activados por voltaje y vean ustedes cómo funcionando de forma normal llega el potencial de acción, se pasa el umbral y se genera el potencial de acción en esta neurona presináptica. Permite un flujo rápido de sodio a través de este canal y posteriormente se cierra este canal para evitar que siga habiendo una mayor excitación de esta neurona presináptica. Entonces, ya se imaginarán ustedes, si bloqueamos estos canales de sodio presinápticos, vamos a evitar que la neurona presináptica se vuelva más positiva. Por lo tanto, a pesar de que esté llegando o se esté aumentando la permeabilidad de sodio en esta neurona, nosotros al bloquear la entrada de sodio, a pesar de que se haya generado un potencial de acción, pues no va a llegar la cantidad necesaria de despolarización en la neurona presináptica y por lo tanto no se va a poder liberar ningún neurotransmisor. Ese es el fundamento del mecanismo de acción de la lamotrigina. Vean, canales de sodio activados por voltaje. Bien, ¿cuáles son las indicaciones de la lamotrigina? Bueno, pues este es un fármaco que se va a administrar a través de la vía oral. Son tabletas masticables y la principal indicación de este fármaco, pues es en la presencia de crisis de inicio focal o crisis focales. También se ha visto que puede funcionar en aquellas crisis que tienen un inicio focal y posteriormente se hacen bilaterales, es decir, las crisis secundariamente generalizadas. También puede llegar a ser útil en las crisis tónico-clónico generalizadas en la vieja nómina. Ahora sabemos que son de inicio generalizado, tónico-clónicas y puede ser un fármaco que podemos utilizar como alternativa para tratar pacientes con crisis de ausencia. Es un fármaco que no es superior, no demostró ser inferior a la etosubsamida o al valproato, pero tiene la ventaja de que puede ser administrado en mujeres en edad fértil y evitamos todos los efectos adversos que puede conllevar al feto o en el caso de que la mujer esté embarazada, el valproato, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras pacientes que les hemos iniciado valproato, comentarles que existe el riesgo de que si ellas quedan embarazadas, pues pueda haber alguna anormalidad o pueda repercutir en el desarrollo de su bebé y pues es por eso que en las mujeres en edad fértil se prefiere la lamotrigina, ya que esta pues no tiene esos efectos. Dado su perfil farmacológico, las diferentes crisis que es capaz de tratar este fármaco, pues también se puede utilizar para el síndrome de Lennox Gastaut. Y si ustedes quieren saber qué es el síndrome de Lennox Gastaut, los invitamos a que le den un like al video y que nos lo pongan en los comentarios para que así podamos hacer un nuevo video acerca del síndrome de Lennox Gastaut. Bien, ¿cuál es la dosis que se debe administrar en los pacientes a los cuales le vamos a administrar la lamotrigina? Bueno, la dosis va de 100 a 300 miligramos al día. Ahora, es muy importante que la iniciemos de forma lenta, ya que puede haber una reacción de hipersensibilidad si la administramos de forma muy rápida, ¿ok? Entonces debemos de iniciarla de forma lenta. ¿Cuál es la forma en la que se recomienda iniciar de forma lenta este medicamento? Iniciamos con 25 miligramos al día y vamos a ir aumentando 50 miligramos cada dos semanas, ¿de acuerdo? Y pues estas dosis deben de ser divididas, es decir, en la mañana y en la noche cada 12 horas. ¿Por qué? Bueno, pues esto se debe a su fármaco cinética. El fármaco, la lamotrigina, se absorbe casi por completo, una vez que ha sido administrada por la vía oral, se metaboliza en el hígado, se excreta por la orina y va a tener una vida media plasmática de aproximadamente 24 horas en pacientes que no están recibiendo medicamentos que también se metabolicen en el hígado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y sobre todo, pacientes que están consumiendo malproato, pues debemos de iniciarlo de forma escalonada. Aquí me faltó iniciarlo de forma escalonada, ¿no? Puede combinarse con malproato, pero debemos iniciarlo de forma escalonada. Probablemente iniciar con dosis de 12.5 a 25 miligramos cada 24 horas e ir aumentando en dosis de 50 miligramos cada dos semanas hasta alcanzar la dosis recomendada, ¿no? Que puede ir de 100 a 300 miligramos. Ahora, es muy probable que no necesitemos dosis tan altas de la amotrigina, ya que el valproato, pues hace que aumente la concentración de este medicamento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos que podemos llegar a encontrar en la amotrigina? Bueno, pues puede haber mareo, puede haber visión doble o diplopia, ¿ok? Puede haber, paradójicamente, puede haber insomnio. Digo paradójicamente porque fármacos que tienen el mismo mecanismo de acción al de la amotrigina, por ejemplo, la carbamazepina, que ya hemos revisado con anterioridad con Marco y que pueden buscar en los videos del canal. Si ustedes recordarán, la carbamazepina produce mucha sobnolencia en los pacientes. De hecho, es algo que tenemos que decirle a los pacientes cuando les vamos a iniciar carbamazepina, por ejemplo, pacientes ya sea con epilepsia o que, por ejemplo, para neuralgia de trigémino es un excelente medicamento, pero pues les condiciona mucha sobnolencia. Entonces, nosotros tenemos que decirle a los pacientes que con carbamazepina van a tener sobnolencia. Con la amotrigina pasa lo contrario. Habitualmente los pacientes llegan a quejarse más de insomnio, aunque también está reportado en menor frecuencia la sobnolencia. Y si ustedes recuerdan, hace rato les comentaba que si administramos o damos las dosis de la amotrigina, dosis altas, de forma muy rápida y no lo hacemos de forma escalonada, como les he explicado, pues puede haber reacciones de hipersensibilidad. ¿Cuál es una reacción de hipersensibilidad que es relativamente frecuente con el uso de este medicamento? Bueno, pues el síndrome de Steven Johnson, que es una reacción de hipersensibilidad, la cual de progresar, pues puede progresar a una necrónisis epidémica tóxica que da lesiones cutáneas bastante severas, similares o que requieren el manejo de un paciente como si estuviera quemado y en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, puede ser una condición bastante grave la que pueden llegar a desarrollar los pacientes si no administramos de forma adecuada el medicamento y sobre todo se presenta más en niños. Ahora, es una reacción adversa poco frecuente, pero puede llegar a pasar y pasa más con este medicamento. Entonces, tenemos que tenerla muy presente en niños, prácticamente, pues, si no hay de otra, pues hay que administrarlo, pero teniendo o tomando en cuenta este efecto adverso. Y hacerlo de forma escalonada. Aproximadamente se reporta que en niños ocurre hasta en el 0.08% de la población que recibe, de la población general, que recibe la motrigina. Y en adultos es todavía mucho más raro, ¿no? De 0.03%. Entonces, realmente es un efecto adverso raro, pero puede llegar a suceder. Bien, pues, esto es todo por la motrigina. Espero les haya gustado el video. Les dejo mi correo, mis datos de contacto para cualquier duda, cualquier aclaración, comentario. Pueden dejarlo también aquí abajo del video. Muchas gracias. Ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información. Hasta la próxima. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsys Store. En Synapsys Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces, encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor. En todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etcétera. Y, por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces, también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más.